Y lo que más me sorprendió cuando me convocaron en Buenos Aires para pedirme que viniera y demás, es que realmente quienes están a cargo del coloquio son gente muy joven, muy, muy joven, y CEOs, responsables de empresas grandes, es decir, gente joven con mucha responsabilidad. Lo cual, por un lado, es bueno, es muy bueno, que se remueven las camadas, y es de esperar, y esto, bueno, ya queda vibrado con la característica de cada uno, de que comprendan la responsabilidad que les toca como parte de una elite. Hay varias elites, está la elite política, la elite empresaria, la elite sindical, la elite religiosa, la elite periodística, que cada uno, si en serio quiere hacer de este país un lugar mucho más habitable, mucho más institucionalizado, con mucho más respeto a las leyes, más apego a las leyes, y sobre todo que encare una deuda social que todavía, desde el 2011 para acá, no ha dejado de crecer, en cuanto a la gente que ha quedado por debajo de la línea de la pobreza, y sin horizonte, de la cual casi la mitad son jóvenes. Y esa es una responsabilidad muy grande para cualquiera que conduzca en dos sectores de poder que sea. Y si me permitís agregar un ingrediente más y crítico, el tema de la falta de educación. ...crear opinión pública, porque si no hay opinión pública que demande, nadie se siente incentivado para cambios en serio, ni desde la política, ni siquiera desde los equipos sindicales docentes, que en general atrasan también muchísimo, y son más bien conservadores. En ese sentido, hay una frase de Hannah Arendt que hoy voy a usar, que dice que el pasado nos empuja al presente, aunque estemos de espaldas a él, a ese presente, al futuro, perdón, nos empuja al futuro, aunque estemos de espaldas a él. Mejor que nos pongamos de frente al futuro. Y que nuestro pasado nos empuje conscientemente, hacia ese futuro. Bueno, un poco de eso, ahora te voy a decir por qué me convocan. Me convocan por vieja, primero. Bueno, déjame ser por tu experiencia. Claro, todo lo que quieras. Pero en todo caso, en esta cuestión de la transformación, por lo que he visto en el programa, han convocado a distinta gente de distinta edad, que en su vida ha tenido desafíos importantes, desde deportistas, empresarios jóvenes, emprendedores jóvenes, etcétera. Y bueno, en mi caso, enfrentar situaciones muy difíciles, personales y políticas, para ver... Los militares siguen sus procesos. Es más, se incorporó a Milani, a esa lista, y es creyente el propio gobierno. Los planes se sostuvieron y se aumentaron. Se aumentó el espectro con el tema de las jubilaciones, etcétera. A una conciencia de que los planes sociales no le modifican la vida a la gente. Sí les permiten subsistir, pero no le dan un horizonte de esperanza por sí mismos. No lo han dado nunca. Pero esto se ha mantenido. Y en cuanto a las cuestiones de las tarifas y los impuestos y demás, que es cierto que había un sector del PRO que quería hacerlo en los 100 primeros días, con esto de que en los 100 primeros días del gobierno hay que hacerlo, y es lo que Menem en su momento llamó cirugía sin anestesia. No se ha hecho así. Yo creo que las paso, y imagino que en octubre, ahora, dentro de unos días, los resultados van a ser muy similares. También ganó el gradualismo. Es decir, tener en cuenta que si bien era cierto que las tarifas estaban muy atrasadas, y muchas cuestiones de subsidios y demás, a la gente no se le podía sacar el piso debajo de los pies. Graciela, la última... ¿Qué te vas a preguntar? Bueno, la risa tiene que ver porque llegó al estudio el candidato a senador, Esteban Bullrich, por cuarto año consecutivo. Esteban, yo no sé si tiene ahora un micrófono él, pero vino como ministro de Educación de la Ciudad. Recién hablábamos con Graciela de Educación. Después vino como ministro de la Nación. Y ahora como candidato a senador. Quiero pensar, Esteban, que no me estás usando como una cábala. Sí. Soy muy cabulero. Bueno, y... La verdad es que para mí es un placer. Vine dos veces como ministro de Educación de la Ciudad. Sí, y una como ministro de la Nación. Así es. Bueno, pero te pusiste muy contento cuando la viste a Graciela recién. Un honor. Enorme admiración. No sé si se escucha, pero enorme admiración. Bueno, bueno, dice enorme admiración, pero tenemos un micrófono solo. De las mujeres que hacen grande nuestra querida Argentina. Bueno, le pregunté por... Primero por Mauricio Macri, ahora le pregunté por Cristina, y como se... Después le preguntás por Esteban. No, no, como se suele decir, pateó la pelota afuera. No, no es que la patea afuera. Yo veo una mujer que cuando fue presidente, precisamente, lo que te decía es recién, y no porque esté Esteban, muchos prejuicios con respecto a lo que iba a ser el gobierno de Macri. En realidad, con un discurso absolutamente de izquierda, con un discurso progresista, la deuda social de lo que significa un tercio de la población, por bajo de la línea de pobreza. Y como... Casi mirándolos hacer, pero acompañándolos siempre, porque el desafío es fuerte, muy fuerte. Y modificar cuestiones que vienen de muy lejos no va a ser sencillo. Pero eso, precisamente, nos está diciendo, esas dificultades nos dicen de la exigencia de buscar consensos todo el tiempo. Hay quienes dicen que cuando las políticas son exitosas, los consensos se encuentran fáciles. Puede ser. Yo preferiría que, además, antes hubiera algunos consensos en los que son temas de interés nacional y lo que se llama, porque no se encontró una denominación mejor, políticas de Estado. Entre ellas educación, salud, bueno, la inflación que está costando, a cobotarla. Graciela, en un ratito te vamos a escuchar con muchísima deducción. Bueno, yo lo dijo Esteban. Pero ya nos adelantó alguno de los lineamientos de su discurso. Más que de un discurso, va a ser, me parece, un comentario casi maternal, pero no por usar el ejemplo que vos dijiste hace un ratito por vieja, sino simplemente porque conoces como... Bueno, pará, pará. No soy tan generosa. Soy ciudadana. Vos lo dijiste. Y es una exigencia ciudadana. Necesitamos mucha ciudadanía. Está muy bien. Y la construcción de derechos humanos es, en suma, construcción de ciudadanía. Y como ciudadano, uno tiene todo el derecho a ser muy exigente. Ya lo creo. No voy a ser tan condescendiente.